A medio camino La B.A.R.R.I.D.A. Los sanmigueleños tomaron la ventaja en la serie al ganar cuatro carreras por uno el juego matutino con buena labor monticular de Manuel Picudo. Pérez en seis capítulos sin carrera con dos hits, dos bases y tres ponches, ocupando ayuda al final de Carlos López, Alex Guerrero y terminó Manuel Vega que se apuntó el salvamento. La derrota se le cargó a Emanuel Figueroa en una labor de siete entradas y un tercio con tres registros, seis hits, tres bases y seis ponches. Los dirigidos por Jaime Vega completaron la travesura al ganar siete a tres el juego vespertino con triunfo que se apuntó Mauricio Medina en relevo sobre el inicialista Orlando Silva que fue expulsado del juego junto al manager Jaime Vega por haber provocado un conato de bronca al golpear a Agustín Flores. Perdió Jorge Flores. En lo más sobresaliente con el VAT, Luis Ángel Buitaimea se fue de nueve a cinco con Jonron y cuatro remolques, Germán Cuevas de cinco a tres con Jonron, Adrián Atondo de cinco a tres, Ricardo Sevilla de ocho a tres y Roberto Urbalejo de ocho a cuatro. Se reparten triunfos trigueros de El Carrizo hizo pavoroso racimo de ocho grandes carreras en la séptima entrada para vencer nueve por cinco en el primer partido sobre Agroquerios Tintar con triunfo de Alfredo Ruiz con una labor de seis capítulos en tres carreras, siete imparables, tres bases y un ponche seguido de Marcos Báez, Ulises Gichimea, y Miguel Vázquez. La derrota se le cargó a Lemuel Mondaka en seis entradas y dos tercios con cuatro anotaciones, seis hits, una base y siete abanicados, seguido de un total de seis relevistas. La escuadra de Juan José Ríos sacó la valiosa división de honores al ganar 19 a dos el segundo partido de la jornada, con triunfo que conquistó Ramón Aragón superando a Ricardo Solís, Rigoberto Armenta bateó de seis a tres con Jonron y tres producidas. Martín Chaparro de dos a dos Irvin Valenzuela de seis a tres Jorge Gutiérrez de nueve a cinco con tres jonrones y seis producidas Rafael Carmona de ocho a tres Martín Lugo de seis a tres y Odanis Montero de seis a dos con Jonron. En esta nota, Liga Béisbol Clemente Grijalva primera fuerza. Liga Béisbol Clemente Grijalva.